Música Hola gente de Youtube, bienvenidos a este canal donde verán análisis, estrategias y tutoriales de PokéMMO El Pokémon que hoy analizaremos será a Darmanita Este, naturaleza, firme para aumentar su ataque físico y bajar su ataque especial Objeto, pañuelo elegido para aumentar un 50% su velocidad, pero le bajará este, perdón, me equivoqué Pero se quedará atrapado en un solo movimiento Habilidad, potencia bruta, que aumenta la potencia un 30% de todos los movimientos que tengan efectos secundarios sobre el rival Por ejemplo, fuerza bruta nos baja el ataque y la defensa, pero no funcionará porque es sobre nosotros el efecto secundario El efecto secundario tiene que dar contra el rival Por ejemplo, avalancha tiene una probabilidad de 10%, no me acuerdo, o 30% de hacer retroceder al rival Y a este si lo, a avalancha si lo, este, si le aumenta la potencia porque este si tiene un efecto secundario sobre el rival En Viteigno tiene un 10% de probabilidad de quemar al rival, así que este también va a ser, va a ser este, aumentado Y de vuelta tampoco va a ser afectado, no, este, estadísticas 105, 140, oh my god 55, 30, 55 y 90 Tiene defensas muy bajas, pero con ese HP, este, no será demasiado problema Solamente es débil a tipo, tierra, roca y agua Y bueno chicos, este, ya, ya saben Por más en que le podrían arruinar la estrategia con este Pokémon Un Pokémon más rápido que ustedes, aunque lo dudo bastante Que este Pokémon no aguanta demasiado, pero le dará un gran golpe, ok Este, contra Pokémon defensivos como Milotic Este Bueno, hay muy pocas formas sinceramente Pero bueno chicos, aquí les dejo su estrategia Luego, nos vemos Bueno, comencemos con esta batalla Yo comenzaré con Sosbok Y bueno, a ver Si me estoy dando cuenta, creo que vi Que era todo un equipo de tipo fantasma Uso hasta de drenaje y no le quito ni la mitad Es un Cyberlight defensivo Intenté usar Volteo Cruel, pero obviamente me iba a morir, así que Bueno, aquí yo decido usar a Darmanitar Uso Ida y Vuelta Pensé que tendría a Sombra Viel, sinceramente Pero al parecer no lo iba a tener Yo aquí saco a Blizzy Para poner las trampas rocas Él me hace mal de ojo Y me quedo atrapado con Blizzy aquí Y ya no puedo escapar Canto mortal Para que me muera en tres turnos Básicamente Pero a mí no me importa Al fin y al cabo no iba a hacer mucho con Blizzy Y le pongo el Tóxico Uso Protección Ella usa Divir el Dolor Yo aquí vuelvo a usar Protección Y lo acierto también Bueno, falta un turno para que literalmente Se me muera mi Blizzy Y él saca a Chandler Y aquí Blizzy muere Y en estos momentos Y cuando te pones a pensar Quisiera tener la habilidad robustez Pero bueno, no estoy seguro Si afecta la robustez en ese movimiento Yo aquí uso Zognífero Para cambiar a Darmanitan Y matarlo de una avalancha Pero yo con mi malísima suerte No sé por qué tengo esta malísima suerte De que siempre, siempre se defiendan a la primera Y le da el golpe a el lanzallamas a Darmanitan Bueno, yo aquí decidí usar avalancha Por si acaso no sé Si se le da la loquera y no cambia Pero cambió Y pues este fue el fin de Mandribus Aquí saca Avanet Y bueno, algo me dice que Samanet va a tener sombra vil Así que No, ni loco lo voy a dejar Aquí saca Torchord ¿Saben qué? Mi mayor problema en este momento Es ese Chandler Porque Yo La única Este, hay una forma muy fácil De derrotar todo este equipo Porque de defensa no creo que tengan muchas Este Pongo a Torchord Pongo el Sol Las demás la trampa roca Miren, esta es mi estrategia Pongo las trampa rocas Les quita vida Más el Sol que aumenta la potencia Un 50% De todos mis movimientos de tipo juego Más Darmanitan Con el pañuelo elegido Y en Viteignio Literalmente No estoy bromeando Literalmente Derriba a muchos Pokémon Que les pega muy poco eficaz Y los derriba Por ejemplo Puede derribar a un Hydreigon De un Viteignio Aunque es Aunque es poco eficaz A un Salamance Claro, sin Claro, sin que le haya pegado a él En la intimidación Claramente A un Haxorus Lo puede derribar Le Este Deja casi muerto a Miloti Claro Y más las trampa rocas Que les pongan literalmente O sea Los destruye Y bueno Y mi único problema es ese Chandler Que creo que tiene la habilidad Absorbe Fuego Que me lo va a estar cambiando Cada rato Por él ¿Saben? Si ese Chandler no estuviera ahí Yo ya hubiera arrasado Yo hubiera arrasado Con todo ese equipo Se está echando los pavos Mental A ver Yo aquí estoy averiguando Ya averigüe Que si tiene El La habilidad Absorbe Fuego Y aquí sacó Sheren Por simple sacrificio Que la única razón Por la que aguantó Su Infortunio Fue porque tenía La habilidad activa Su transformación Su Super Saiyan Bueno Aquí yo uso Poder oculto Que básicamente No le iba a quitar casi nada Pero igual lo hice Para desgastarlo un poquitín Y aquí muere Sherry Aquí sacó A Darmanitan Y uso Avalancha Y creo que O sea Yo no pensé Que iba a ganar Sinceramente Porque yo pensaba Que lo iba a cambiar Por otro Pokémon Que si lo resistiría Pero no Lo cambió por Hauster Y no lo resistió Por Bueno Aquí yo tuve la suerte De que su siguiente Pokémon Fuera de Débil A la roca También sabe Para que lo derrotara De un golpe Y que solo se quedara La Avalancha Con Chandler Y ahí Vencimos a Chandler Bueno A todos ganamos Y bueno gente Hasta aquí acaba Este video Si les gustó Denle like Suscríbanse Compartan Y bueno Un gran saludo A Lucas Gómez PD8 Music BN Big Boy 2 XD A KJ Gamer Y bueno chicos Este ya saben Si quieren que los saluden En el próximo video Hagan un comentario positivo Aquí en la caja De comentarios Y bueno chicos Hasta aquí llega todo esto Y bueno Luego nos vemos Bye Bye